Mi letra se torna desnuda y mis dedos se inician para ti. Inauguro tus versos sin saber que el corazón escribiría mejor este homenaje. No existen estas páginas que sin embargo llegarán a tus manos. Es literario, lo sé, que tú y yo nos anunciamos repentinamente supervivientes de un abatimiento. Porque mi vida, antes o después, ha mirado tus cosas y sucede que yo formo parte de tu ausencia. Que el destierro entre tú y yo, como un desamparo invernal que se resiste agarrado a los rincones de la casa, me ha dejado sin rumbo. Y soy como esa caracola varada que mira al mar lejano sin entender por qué ni por dónde se escapa. Voy a tu sueño, te contemplo y mientras tu belleza duerme generosa y silente, mi mezquino empeño invade sin piedad la geometría de tu huella nocturna, derramándome por la superficie entregada de tu cuerpo, como el musgo solar por los tejados. Y suspiras. En mi corazón de otoño se dirige hacia tu vida como si te hubieras dormido soñando con los dos. He de confesarte que he paseado mis manos por la tentación de escribir algo tan simple, tan obvio. Te amo. Te amo desde las cuevas del silencio. Te amo de entre la ruina de los días que pasan sobre este duro asentamiento. Te amo acorralado por la circulación de la tierra. Alguien formuló que por encima de todo está la vida, pero ¿qué puedo conservar cuando el silencio es tuyo? ¡Qué pena aprender a estar solo! Imagino que la puerta sufre y no existe el futuro. Porque el mundo sin ti es solo un vuelo errante que me lleva a morir como quien duerme, que me lleva a morir como un gesto diario que ni siquiera merece un pensamiento, mientras todo lo que envuelve tu mirada renace. Por eso quiero ahora defender el recuerdo disperso y me embriago y te busco con la urgencia del rayo. Por eso escribo ahora tu presencia vencida, que por primera vez me llama a través de la ausencia y por primera vez me tiene a merced de sus ecos. ¿Dónde tu secreto en esta noche lluviosa? Escribo lo que no leerás. Y te diré que he visto igual que en mí tu cabeza cansada. A veces me pregunto si fue Shakespeare quien diseñó mi vida y yo solo introduje un par de líneas de diálogo fuera de contexto para que tú pudieras tener un papel en la tragedia. Gracias. Gracias por ver el video.